Los bailes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en sus mítines de campaña se han convertido en un reto para los usuarios de TikTok, quienes imitan sus peculiares movimientos con diferentes canciones. En los rallies que lleva a cabo en diferentes regiones del país, el mandatario comienza o termina su participación bailando al ritmo de YMCA, canción que popularizó Village People a finales de los setentas.